Hola, estamos otra vez aquí en Nerdopolitan y hoy tenemos unos invitados que se llaman Colombian Rockers. Bienvenidos amigos, les voy a pasar el micrófono a cada uno para que se presente. Buenas noches, mi nombre es Johan Felipe Cruz, mi AK es B-Boy Rudolf. Buenas noches familia, me presento, mi nombre es Harold D. Maté, en la escena del Breaking me conocen como B-Boy Tachuela, tuve la gran oportunidad de conocer el Breaking hace ya más de 13 años. Mi AK es B-Boy Panda, ya llevo aproximadamente más de 10 años en la escena del Hip Hop. Mi nombre es Nelson Agudelo, a.k.a. Curtis Flay. Llevo ya aproximadamente 28 años en la escena del Hip Hop y pues liderando varios procesos, estábamos como Colombian Rockers, también Hip Step Zulu, Territorio Apache, Faringen 75. Qué bandola la que tenemos acá hoy. Entonces, ¿quiénes están desde que empezó la banda? ¿Tus cuatro? Bueno, se ha venido como fortaleciendo el proceso, yo soy como uno de los más antiguos y vienen chicos, entran a la organización, se educan, se forman, de pronto salen y participan en otras agrupaciones o proyectos y pues nada, todos estos procesos han sido muy importantes para el territorio, para los barrios, hemos estado impactando diferentes comunidades y lo importante es que hemos llevado y replicado la información de lo que es el Hip Hop, que es conocimiento, movimiento, la unidad, la diversión, la paz, el amor y ante todo la diversión, porque esto es divertirnos con el baile, con la danza, con todos los elementos de la cultura del Hip Hop. Desde aquí como es una escuela, nosotros pues, Colombian Rocker manejamos como los códigos del Hip Hop, manejamos una cierta ideología, lo que es el baile, la originalidad, la personalidad, la creatividad, el ser únicos y también ante todo el disfrute. Es generar un baile consciente, que realmente se vea, se refleje, que cada uno pueda expresarse como es. Entonces, nosotros fundamentamos a estas personas y ellos ya después cogen su rumbo. Si les interesa seguir con nosotros, pues bienvenidos y si no, pues todo bien, la buena. Igual también ellos adquieren su propio contexto y conocimiento de danza, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen, digamos, alguna anécdota de cuando se conocieron hace varios años? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Tú dices? Mi anécdota como tal es muy bonita, pues la verdad, yo había dejado la danza. Y tú lo primero que haces en el breaking, en salto bajo, en lo que quieras bailar, en cualquier clase de danza, es no dejarla. Porque te hace libre, botas tu expresión como tal. Si estás aburrido, puedes pensar todo el día en danza. Y como tal, fue una experiencia muy bonita con Vivo y Panda. Nosotros nos conocimos trabajando, como que fluyó las cosas, la amistad, que le gustaba el hip-hop a mí también, que va y danzaba, que chévere, yo también danzo. Y pues me agradó mucho porque el brother me hizo despertar lo que fuera amor a la danza. Y mis compañeros más que todo, que vamos, que parece muy satisfactorio ver a mis amigos como tal, representando la escena de hip-hop. Pues como el breaking, yo llevo un año como tal, pero antes yo bailaba salto bajo, entonces eso fue lo que me dio a emprender como salto bajo. ¿Cómo es? Es como más un top rock arriba, solo lo que se hace arriba, ya que el breaking va dividido en cuatro elementos. El primero es tu presentación como tal, que es el top rock, lo que se hace arriba. Sigue lo que es el furgo, lo que haces abajo, otros movimientos más fluiditos, pero no tan fuertes, ¿listo? Y después sigue el power moves, lo que es los movimientos exagerados, bruscos. Y los freezes como tal, son los movimientos pausados con la música. La danza, digamos que ustedes practican, ¿se usan muchas acrobacias o no? ¿Cierto? ¿Y si alguno de ustedes se ha planteado una fractura, si bien brava o se ha jodido así duro? Para comenzar a realizar como tal el baile, primero que todo uno tiene que tener como una previa preparación, ¿no? Un calentamiento, entonces ¿qué pasa? Si uno no lo hace, se puede lesionar. Entonces pues al inicio, digamos, lo que uno se puede llegar a molestar, pues es como también los tobillos, si comienza uno a bailar muy frío, hasta las mismas rodillas también. O sea, cualquier movimiento, por más básico que se vea, si uno no tiene, digamos, el cuerpo en cierto estado, se puede estar jodiendo. O sea, yo una vez entrenando, pues me caí, me pegué en el hombro y casi me fracturó. Pero, o sea, gracias a ellos no fue nada grave, pero igual por no estar de pronto también caliente o así, entonces toca tener cuidado con eso. ¿Por qué se llaman los Colombian Rockers? Ah, bueno, Colombia Rockers, el nombre Rockers es porque bailamos las canciones completas, o sea, de principio a fin, es rockear las canciones, ¿sí? Y colombianos porque somos Colombia, representamos Colombia. Sí, ese fue como el que yo, el fundador, por la línea, ¿no? Porque hay diferentes líneas de baile. Hay líneas de que, dos rockers, que es lo que menciono, que es bailar las canciones completas, otros se van por la línea de lo que es la acrobacia o el power moves, que ya son solo giros. Pero me gusta más el entender, el interpretar la música, el tener el conocimiento de qué artista se está esforzando por crear esa nota musical, ese instrumento, esa melodía, ese ritmo. Entonces, es un tema más pedagógico y más educativo, tanto como para nosotros como bailarines, como para el momento de la batalla, dar a conocer lo que se está haciendo realmente con la música, ¿no? ¿De qué barrio son ustedes? Eh, somos de las cruces. ¿De todo el parque? Cruces. ¿Dónde Colombia tiene que ver allá, no? Zona centro. Es un barrio, pues, también con un contexto también fuerte. Sí, sí, claro. Demasiada problemática social, política, cultural. Y, pues, a raíz de todo eso también nosotros, es una respuesta a todo eso, exacto. Cuéntanos, por ejemplo, qué banda o qué grupo de la música que ustedes les mueve nos podrías recomendar de los que hoy en día están pegados, puede ser cualquier parte del mundo colombiano. Nosotros siempre utilizamos varios tipos de música, dependiendo también para qué dinámica se utilice, como, digamos, para entrenar o también para batalla. Digamos, para batalla siempre se utiliza como una música más fuerte. Y, por lo general, sí, como más explosivo, porque como el furor de la batalla es como eso. La música también transmite esa energía. Entonces, esos son break beats. Y hay varios DJs que a nivel mundial, pues, ahora crean beats, pues, para la dinámica de batalla. Como DJ Fled, DJ Nobunaga, Leand Rock, no sé, DJ Smirnoff. Ya hay bandas que son como más clásicas, como Liquid. Digamos, que ya es como más funk. Y ya también es como otra dinámica musical y, bueno, sirve mucho como variar por lo que dice el compañero, como para educar más el sonido. Digamos, no acostumbrarse a un solo tempo musical, sino varios. La idea siempre va a ser la misma, como disfrutar, compartir. Y, bueno, la música siempre es como una buena fuente de inspiración. Y por eso es que fluimos también y la música nos mueve. ¿Quién de ustedes quiere invitar a la gente que lo siga con sus redes, no sé, para los amigos de Nerdopolitan? Bueno, pues, a toda la gente y a toda la audiencia que ve Nerdopolitan. Y a todos los seguidores también que nos siguen ahí en las páginas de nosotros. Estamos como Colombian Rockers en Instagram y en Facebook. Y, pues, cada uno de los compañeros ahorita dará sus redes sociales también para que los sigan. La idea es que podamos compartir el conocimiento, la ideología, que conozcan un poco más de la cultura del hip hop. Que sepan realmente cuál es la educación y pedagogía del hip hop. No solamente somos bailarines de calle, como todo mundo lo ve, o que se arrastran en el piso, porque así muchos manifiestan, sino que hay toda una educación, un concepto, por qué lo hacemos, en qué momento lo hacemos, en qué momento hacemos un top rock, un footwork, un power moves, un freeze. A qué momento nos metemos en un trance musical para poder tener una creatividad, un dinamismo corporal y, ante todo, crear un personaje, ¿no?, en el momento de la danza. Muchas gracias a Nerdopolitan por invitarnos acá a este espacio. Yo aparezco como William Arana por Instagram. También ahí tengo videos en Colombian Rocker. Entonces, invitados para que nos sigan. Bueno, familia, me despido. Y hoy Tachuela, muchas gracias a Nerdopolitan, pues, por el espacio. Me pueden seguir ahí por las redes como Tachu, Rayalpiso Oficial. Paz y amor y buena energía para todos, familia. En mis redes sociales, ahora como Rudol999. Gracias, amigos de Colombian Rockers. Una vez más aquí para Nerdopolitan con esta super banda para que la sigan.